¿Qué tal amigos? Bienvenidos a GEDON GUMDO Live. Hoy es un día muy importante porque es día de examen compartido. Bienvenidos a GEDON GUMDO Live. Yo soy la profesora Mariana Orozco. Y yo soy la profesora Chantal Leal. Y hoy es un día importante porque estamos en un examen compartido. ¿De qué escuelas, profesora? Las escuelas que el día de hoy nos acompañan son Chitas, León Dres, Liberbirds, Leones Blancos y Leopardos. Nosotros, sí, somos muchas escuelas, muchos alumnos. Y decidimos venir a grabar un poquito de este examen con la finalidad de que ustedes conozcan, digamos, en vivo todo lo que hacemos. Ya lo hemos platicado en los otros capítulos. Entonces ahora ya lo van a ver en vivo todo lo que nuestros alumnos han logrado. Parte de las habilidades que van a ver el día de hoy son el corte de madera, apagado de velas, corte de bambú y combate libre. Bueno, profesora, y cuéntanos cómo te sientes a ver que vas a presentar tu examen. Yo bien, pero creo que es más importante ver cómo se sienten nuestros alumnos. Vamos a ver. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Ya están listos para su examen? Sí. ¿Sí? ¿Ya conocen nuestro canal de How on the Live? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque nadie me había avisado que teníamos un canal. ¿Cómo crees? Y tu profe sale en ese canal. Mira, mira, ve a tu profe. Trae la playera. ¿Cómo que no sabíamos, profe? ¡Qué bárbaro! Bueno, pues vas a salir en el canal. ¿Cómo te sientes para tu examen? Me siento animado, me siento entusiasmado porque ya voy a subir de cinta, pero nervioso al mismo tiempo de que me reprueben. Ok, suerte. Gracias. ¿Para su examen? ¿Es todo el doctor? ¿Sí? ¿Algo que decir a la cámara? No. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa, Val? Sí. ¿Sí? ¿Para qué cinta vas? Para verde. ¿Verde? ¿Qué formas haces? Dos, tres y cuatro. Ok. ¿Y ustedes? ¿Para qué cinta van? Amarilla. ¿Nerviosas? Sí. ¿Sí? ¿Entrenaron fuerte? Sí, ayer entrenamos en la tarde. Ah, muy bien, muy bien. ¿Estás todo listo? ¿Listos para su examen, Leopardo? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Ya le dieron like a todos los videos del canal? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama el canal? Queda el mundo live. Dile, síganos. Síganos. ¿Y acá quiénes están? Hola. ¿Listas para su examen? Sí. ¿Nerviosos? No, realmente. ¿No? Sí, sí. Dicen que no están nerviosos, que ya son muy buenos. ¿Tú sí estás nerviosa, Val? Sí, mucho, mucho. ¿Sí? Pero, ¿contra? No, todavía. Sí. Ok. Hola, chicos. ¿De qué escuela son? Libre Birds. ¿Liver Birds? Libre Birds, los que lanzaron el reto de la manzana. Exacto. ¿Sí? ¿Y ya lo hicieron ustedes? Nosotros estamos en práctica porque los buenos son los maestros. Y estamos aprendiendo de los buenos, así que falta todavía. Ok, perfecto. ¿Listas para su examen? Claro, ya. ¿Sí? ¿Para qué cinta van? Vamos a la verde. Vamos a verde. ¿Verde? Muy bien. ¿Listas con? ¿Hacen velas? ¿No, verdad? ¿Ustedes no hacen velas? No, creo que no. Todavía no estamos en velas. Si no, pues el reto es el reto. Ok. Muy bien. ¿Tú para qué cinta vas? Marron. ¿Marrón? Sí. ¿Muy bien? ¿Nerviosa? Algo. Sí, muy cerca de la negra, ¿no? Más o menos, ya. Sí. ¿Y ustedes están nerviosas? ¿Están nerviosas de su examen? Sí. ¿Así son? ¿Para qué cinta van, chicas? Para verde. ¿Para verde? Creo. ¿Naranja? ¿Naranja? ¿Nerviosas? Muy bien. ¿Listas? ¿Se entrenaron mucho? Más o menos. Sí. ¿Se entrenaron mucho? Yo también. Muy bien. Zora, ¿ya te tienes que ir a cambiar? Ya casi es hora. Sí, ya. ¡Suerte a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vamos a hacer prío normal, cambiamos la vidrio de velas en corte de madera. ¡Gracias! ¿Y qué les pareció el examen? Dejen sus comentarios aquí abajo. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y denle un corte que ustedes quieran al botón de like. Activen la campanita de notificaciones para que se sigan enterando de todos nuestros videos y compartanlo muchísimo. Y lo mejor de todo, ya no tenemos puentes, entonces podemos entrenar mucho más. Nos vemos la próxima. ¿Qué calor está haciendo, eh? Uy, espérate, a la próxima semana, prof. Tenemos un seminario en un lugar super cool. No te lo pierdas.